¡Suscríbete al canal! Bueno, el contrarreloj es una especialidad totalmente individual, se va alargando corredor por tiempo, y en forma separada, normalmente lo que se utiliza es una distancia de un minuto entre corredores, hacer un recurrido y bueno, ahí es el hombre, la máquina y el reloj, es todo lo que interviene. ¿Cuál es? Por ahí es muy bonita de disfrutarla, por ahí hay que entenderla también un poco, pero bueno, es muy bonito. El público, ¿qué es lo que le recomiendas tú, Manuel, en la contrarreloj, que esté atento? Digo, a fin de cuentas sí sabemos que es una competencia, pero hay detalles que, ¿cómo podemos saber si un pedalista, un ciclista se está reservando, va a apretar, va a atacar? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, mira, es que realmente la prueba es una prueba un poco complicada, porque pues como es por tiempos, tú tienes que estar desde el principio de la prueba muy atento a la prueba. Si tú quieres tener la secuencia de todos los corredores, es importante que la gente esté en la salida, y a lo mejor ahí mismo la gente con su mismo reloj llevar los tiempos de cada corredor que va alargando, porque si no, de otra manera no la entiendes, no sabes quién está ganando, y como dice aquí el señor de Argentina, José Luis, realmente es una prueba que es un esfuerzo muy grande y que cada corredor está haciendo su máximo esfuerzo desde que sale hasta que llega. Es una prueba muy difícil. Quiero entender, Marco, que no salen todos juntos, ¿van saliendo de uno por uno? Así es, hay una rampa en la cual están posicionados para su salida, igual contabilizan los cinco segundos para iniciar y sale. Estamos hablando que esto es el siguiente atleta, son otro minuto y también de igual manera sale. Y efectivamente, yo comparto lo que dice Manuel y que dice José Luis, desde que salen tienen que salir prácticamente a dar el 100. O sea que no hay reserva, ya deben ir mentalizados, o todo o nada, digo, para poderse hacer los mejores tiempos. Es un ejercicio, una técnica, digamos, mental del trabajo, pero prácticamente especulación cero. Claro. La prueba, adelante. ¿Qué diferencia existen entre estas tres competencias que se estarán realizando el fin de semana en lo que respecta a la ruta? Por ejemplo, un criterium y, bueno, la gran fondo, que es la que nos faltaría, ¿no? ¿Cuál serían las diferencias? ¿Presidente? La contrarreloj, como lo acaba de decir, es una prueba individual. El medio fondo es un criterium, es velocidad pura prácticamente, es un circuito corto. Entonces, ahí también trabajan por equipos, pero más que nada también ahí se ve individual el recorrido, porque es distancia corta. Y en el gran fondo ahí sí ya es por equipo, prácticamente ahí tienen que trabajar país con su equipo, Argentina su equipo, Colombia su equipo, Estados Unidos su equipo, para hacer una labor y poder ganar la competencia, porque es un kilometraje bastante grande. Claro. Entonces, en un criterium es la de medio fondo, hablemos, y esa va a ser la de R. Michel. No, esa es la del circuito tecnológico. Ah, el tecnológico, que es más corto. Así es, es más corto. Es de prácticamente la distancia es de tres kilómetros, trescientos metros. Claro. Y ya el gran fondo, bueno, que será por Ávila Camacho, ahí sí ya hay un poco más de estrategia entre los equipos, se pueden ayudar, respirar, eso sí, Manuel, ¿no? Y ya, bueno, a fin de cuentas llega el que dice, señores, hasta aquí se acabó el trabajo de equipo, y ahora sí buscarle, ¿no? Llegar a la mejor. ¿Es correcto esto? Claro que es correcto. La verdad que la ruta, pues sí, es una prueba muy, muy bonita, es la que cierra todo el espectáculo del ciclismo. Yo creo que es la prueba reina del ciclismo, entonces, ahí sí, ahí sí gana el más fuerte de todos, y bueno, pues no hay que perderse ese espectáculo. Y además, el circuito que corresponde a esta, que es el gran fondo, es Ávila Camacho, la verdad es un bonito, bonito circuito, porque es amplio, la gente se puede ver, y los corredores tienen ahora sí mucha amplitud en ese sentido. Sin embargo, si me permites, Sergio, el circuito tiene una exigencia bastante grande, porque en uno de sus tramos prácticamente llega a tener entre 6 y 7 grados, precisamente cuando vas de Américas, de Plaza Patria, hacia volver a entroncar otra vez con Ávila Camacho, se vuelve, es un kilómetro y medio, aproximadamente lo más duro. Sin embargo, precisamente de Plaza Patria hacia Zapopan, es subir y subir y subir, hay solamente un pedacito que serán 50 metros de plano y vuelves a subir. Y ahí quedado con los colombianos, porque les llaman los escarabajos, ¿no? Son buenos para las subidas. Bien, vamos a hacer rápidamente una pausa, volvemos con más aquí en Minuto 44. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!